Jorge, adelante con tu reporte. Así es, Bani Uriel, gracias. Antes de las 3 de la tarde se generó un intercambio de balas. Cerrar esta carretera es lo que está sucediendo en la zona surponiente de esta ciudad de México. Regreso con ustedes, Bani Uriel. Gracias, Diablo. Estaremos atentos entonces a más detalles en posteriores horas. Así es, vamos. Más adelante nos vamos a enlazar nuevamente con el Diablo Besterri. Gracias. A ese otro de planos sí se le están fundiendo las novenas. De la zona no se da abasto y aunque en repetidas ocasiones han solicitado ayuda, no han sido escuchados. Y hablando de clima extremo, la lluvia y el viento también causaron desastres en Puebla. En esta otra habitación también ocurre algo escalofriante. Pongan mucha atención a lo que está en pantalla. Un pequeño ardiente, señores. Ya llegamos. Todo mucho calor en este foro ahora mismo. Pero vamos a empezar y es la carrera de Batman. Va, para. La sección de espectáculo extremadamente caliente. Chicos, ¿sinten el calor? ¿Sinten el calor? Yo también. Y les pregunto, ¿Carol G quiere desaparecer? En ese lado extremo, al escuchar una extraña voz en uno de los pasillos de la escuela. Antes de terminar, quiero mandarle las felicitaciones al amor de mi vida, mi madre, Vivian Rodríguez, que está de cumpleaños ese día. Mamá, te amo con todo mi corazón. Eres la bendición más grande que tengo. Sabes que te adoro, te abrazo de la distancia, te amo. Y feliz cumpleaños. Muchas bendiciones, señora Vivian. Le mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Todos aquí en Al Extremo. Nos despedimos. Nos vemos el día de mañana. Recuerden que juntos somos... ¡Aguien! ¡Aguien!